...trabajadores y autónomos, porque hay 150 euros que al figura de Guzmán el Bueno no le cuadran y, joder, monedero, eran casi medio millón de euros. Se salvó porque pagó la mitad, exactamente la mitad, 220, 215 mil pavos, pero, hombre, le podía haber caído una multa y, además, al ser superior a 120 mil euros, no era una falta, era un delito fiscal. Bueno, desde luego algo ocurrió. ¿Algo pasó? En el 2018 tuvimos una inspección de Hacienda, porque hubo una instrucción entonces del Ministerio de Hacienda de controlar a los despachos de abogados y abogados y, bueno, no entendemos muy bien cómo puede ocurrir eso con el señor Monedero cuando nosotros la noticia que tenemos de las inspecciones que hemos pasado los letrados en los últimos años han sido siempre vía postal, nos ha llegado la carta y, además, en la actualidad nos llega también por vía telemática. ¿Se llega la comunicación por partida doble? Como mínimo, y a veces hasta 30. Llega dos veces. Para que no puedas alegar que... Uy, es que no me he enterado. ¿Qué es lo que puede haber ocurrido? Por hacer un análisis. Puede haber ocurrido que alguien le ha dicho o que alguien le ha... Oye, mira, ¿qué va a ocurrir esto? Tienes que regularizar antes de que te llegue la notificación. Claro, claro, sí, sí, una semana antes. Entonces, antes de que le llegue la notificación, él regulariza. Y, por tanto, al regularizar, Hacienda se queda sin argumento. ¿Casualidad o no? ¿Hubo llamado o no? Pues eso, la verdad, que no lo sé ni lo sabremos, muy probablemente, ¿no? Que se ha publicado, cierto es. Pero que... A ver, ¿extraño suena que una semana antes se regularice algo así, de forma tan abrupta? Pues, hombre, ¿extraño suena? Porque ya digo que Hacienda comunica, al menos por partida doble, a los inspeccionados. Al menos yo lo he vivido en carnes, telemáticamente y por correo. Y a mí no me llamó ningún inspector para avisarme. Sí.